Vámonos con las noticias de esta mañana, ¿cómo está usted en su casa? Esta mañana va a haber más presencia policíaca en ciertas áreas de Buena Park. Resulta que ayer un hombre intentó raptar a un niño de tan solo 10 años, el pequeño 6. A 503 de la mañana, mire, lograron el arresto de un hombre armado. Y va a haber resaca muy intensa, así es que cuidado. Esta mañana nubes bajas en casi todas las zonas. Buena humedad relativa, sí, pero ahí viene la siguiente tormenta. La veía hace ratito, pues ahí está. Está al acecho. Esta baja presión vendrá, pero no para el día de hoy. Y ahorita lo que tenemos es una alta presión en posición. Y esta alta presión es grande, es un domo grande. Lo que va a pasar con esto es que vamos a tener esa protección por lo menos de aquí hasta... Vamos a ver las tablas. Este día vamos a tener 71 grados con cielos parciales nublados. El viento está tranquilito, pero el asunto es este. Si se va a la playa, de verdad, tenga cuidado. No le deja más la espalda al mar. Cuidado con la resaca. 56 grados. La temperatura mínima está elevadita, en realidad, un poquito más allá del promedio. Nandi, mil gracias por mandarnos esta hermosa fotografía desde Ojai. Así se levantaban en Ojai hace unos días. Arroba GTICier es mi Twitter para las fotografías. O también las puede mandar a mi Facebook usando siempre el hashtag a primera hora. Y vámonos directo a Boil Heights. Como le decíamos, venía por ahí al acecho o viene por ahí al acecho esa lluvia. ¿Podría... Fíjese que lograron el arresto de un peligroso sospechoso que asaltó y violó a una empleada de un salón de belleza de Van Ays hace unos días. Ese fue un ataque que ocurrió cerca de la... Le presentaron cargos a Gloria Saucedo, directora de Hermandad México. Un adolescente de 17 años se robó un vehículo, un coche Honda Accord, sin saber... Gracias, Anabel. Este es muy importante porque un hombre intentó raptar a un niño de 10 años poco después de salir de la escuela. Así es que esta mañana la comunidad de Buena Park está preocupada. Erika Flores... Hay que tener mucho cuidado. Además, mire, le contamos que un hombre de Los Ángeles fue agredido. Hillary Clinton, ella le respondió bastante enfadada a una activista de Greenpeace que le preguntó si su campaña realmente había recibido donaciones de campaña de combustibles fósiles. Así están las cosas en las campañas presidenciales. Ahora, esta mañana van a dar el último adiós a la madre de Ays. Los tornados tocaron tierra en otras porciones del país y todavía sigue el peligro. Estamos hablando de miles de personas que están en el paso del peligro con torneos. Especiales lluvias con granizo destructor, viento importantísimo y tornados muy serios. Hemos visto varias poblaciones destruidas y muchas personas heridas. Afortunadamente no se reportan fatalidades de ayer. Pero el día de hoy para nosotros tenemos, bueno, bajas presiones allá afuera. Y ahí vienen, ¿eh? Quiero que esté muy pendiente de esta porque luego nos hacen problemas, ¿no? De que qué va a pasar con ese sistema. Por lo pronto para su fin de semana, muy lindo clima, ¿eh? Justamente primaveral. Estamos con 54 grados en LAX. Las temperaturas máximas un poquito más arriba del promedio en algunas zonas. La zona playera está muy, muy encapotada esta mañana. Alertas y avisos tienen que ver, no se pintó, pero tienen que ver con el oleaje tan intenso que vamos a tener de aquí hasta el domingo. Téngale cuidado y gracias a la fotografía de Martín Mendoza, hace unos meses así se veía en las montañas locales. Según los dirigentes de Las Maras allá en El Salvador, su tregua sí ha funcionado. En los tres días, los asesinatos allá bajaron de 23 a 17 diarios. Y en un nuevo video argumentan que esa baja de crímenes se dio solamente gracias a que los dirigentes le pidieron a los integrantes de las pandillas que le bajen. Cumplidas 72 horas, volvieron a difundir un video en el que piden a las pandillas que le den continuidad a la tregua. Pero escuche. La asociación de Boy Scouts en México confirmó que la mujer que fue captada va a ser. Pues fueron al aeropuerto y se encontró con un espectáculo. Un hombre se desnudó en plena terminación.